El Gobierno de España prioriza el interés general por encima del interés particular. El objetivo de incrementar el confinamiento tiene que ver con una misión del Gobierno de España y con una misión de nuestro pueblo. Tenemos que conseguir una movilidad absolutamente reducida. Estamos legislando, creando ex novo, un permiso retribuido y recuperable. Este permiso se va a aplicar para aquellos trabajadores y trabajadoras que a día de hoy están desarrollando algún tipo de actividad, pero no se va a aplicar para esos trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo a distancia o bien por medio del teletrabajo. Tampoco se va a aplicar a aquellos que ya están sujetos a un ERTE. No se va a aplicar, obviamente, a los trabajadores y trabajadoras que estén sujetos a un procedimiento de incapacidad temporal y, por supuesto, lo que tiene que ver con las bajas de maternidad y paternidad. Es un permiso retribuido en el que todas las partes ceden. Los empresarios, en este momento, tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores y las trabajadoras. Pero los trabajadores y las trabajadoras también cedemos, pues hemos de devolverle al empresario y a la empresaria hasta antes del 31 de diciembre las horas que hoy pasamos a no trabajar. En realidad estamos hablando de un periodo tan solo, como ha dicho ayer el presidente del Gobierno, de ocho días laborables. Aquí el margen que tenemos, insisto, es claro. Nadie pierde derechos. Dejamos un enorme margen a la negociación en cada una de las empresas para que puedan acomodar de manera individual las salidas que prefieran optar. Van a ser los trabajadores y trabajadoras en la negociación con las empresas las que determinen la fórmula de devolución de estas horas que en el día de hoy no vamos a desempeñar. En este sentido, creemos que es un permiso que es muy flexible. Tiene una única misión, la única misión que tiene el Gobierno de España y que debe ser solidaria de todo nuestro pueblo es reducir la curva de contagios de enfermedad.